Escúchame, ¿quieres hacer esto? Te enseño a hacerlo. Dios, es que me corro con esto, no sé. Tienes un pie así y deslizas el otro. No, 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 mira, un pie así y el otro tiene que estar así siempre. Entonces, desliza este pie, el que tienes plano. No, 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 desliza, pero mira, el otro no se mueve, el otro está quieto. Lo deslizas y el otro está quieto. ¿Qué? Mira, ¿cuál tienes en punta? Vale, desliza este. ¿Ves? Uh, llora. Ahí. ¡Claro! A ver. Muy bien. Ahí. Mierda. Claro, hazlo así. Mola. Ahora enseñadme cómo se hace. Desliza y apoya. Desliza y apoya. Vamos a hacerlo desde aquí, los tres. Un, dos, tres. Desliza, apoya. Desliza, apoya. Desliza, apoya. Yo parece que tú, vamos. Desliza y sube, desliza y sube. Desliza. Muy bien. Muy bien. ¡Ole! ¡Ole! Pero ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no. Yo hacía gimnasia rítmica. Mira, mira, mira qué cosas se hace, fíjate. Que se caiga por favor. No, que se caiga. Oye, ¿qué coño? ¿Cómo se hace eso, señor? Inténtalo. Bueno. Bien. Mira. Pero vamos a ver. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo las seis? Vamos a ver. ¿Sí? Es que no puedo, es que se me dobla las piernas. Intenta no tener miedo, ya está. Si no hay miedo, me tengo que romper la cabeza, me la rompo, pero es que me, se me dobla la rodilla. Intenta ir a los patos, en plan así. Aún morta. No, no, no. Yo es, lo máximo que sé hacer es eso. Bueno, sé aguantar el tiempo que yo quiera haciendo el pino de cabrón. Venga, hazlo. Madre mía, clases de gimnasia con Eva. Y puedo aguantar el tiempo que yo quiera aquí. No, porque se te va a la... Hacen las figuras, qué guay. Eso es lo que... Pero ponte recto, coño. ¿Te vas nunca? Ya, no, suéltalo, suéltalo. Eso está muy duro. Hostia, es que está durísimo, ¿eh? Poco se habla de esto. Pero que yo que se te hincha todo esto de sangre, ¿eh? ¡Pum! ¿Te imaginas? ¿Este se levanta hasta así? Claro que sí. ¡Cogerme! Es que me voy a caer, ¿eh? Es que me voy a pegar uno, tío. Vale, yo parece que sé, pero no sé. Dale, dale. No, no parece que sabes. A ver. Aguento. Vale, 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 vale. ¿No? Me pongo un colorado. O sea, yo lo hacía contra la pared, pero yo no sé aguantar. ¡No! Yo no sé aguantar, pero con las pesas. Pero eso hace el pego, si lo haces así... ¿Qué es el pego? ¡Ay, shh! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero no me sale, de verdad. ¡Vale! Ojo, yo que te voy a dar un beso en la frente, tío. Gracias por todo. No me des la ropa. No me des la ropa. Adiós. Total. ¡Gracias!